Piénsalo con calma y tómate tu tiempo, consulta con la almohada y luego habla. Te veo muy nerviosa, estás acalorada, deja pasar las horas y espérate a mañana. Y piénsalo con calma, que luego no hay remedio, estás equivocada por completo, por una tontería que no es nada. Estás haciendo un mundo, haciéndote un drama, que luego al despertar te va a pesar por cosas que nos pasan sin remedio. Estando entre la gente tanto tiempo, ¿quién puede una sonrisa despreciar? O bien, una charla entre amigos y una copa al final. Piénsalo con calma y no te precipites y háblame mañana por la mañana. La dicha de esta casa, la estás poniendo en fuego por tu desconfianza, por tantos celos. No reconozcas, no reconozcas, pero estás sintiendo que has hecho de una gota, un mal inmenso, por una tontería que no es nada. Estás haciendo un mal inmenso, estás haciendo un drama, que luego al despertar te va a pesar por cosas que nos pasan sin remedio. O bien, estando entre la gente como yo tanto tiempo, ¿quién puede una sonrisa despreciar? O bien, una charla entre amigos y si se percian hasta una copa al final. O bien, una charla entre amigos y si se percian hasta una copa al final. O bien, una charla entre amigos y si se percian hasta una copa al final. ¡Gracias!